Eres fuego de amor Te perdiste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Larararararara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararararara La huella de tu canto es chorraices Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Melina Melina